El sector Vectores no ha sido beneficiado con ninguna plaza base. Entonces, por eso empezamos a promover demandas laborales en donde estamos exigiendo que se le regularice a este personal del sector salud, que es Vectores. Y como les decía, tan importante es curar, pero creo que es más importante prevenir. Porque si prevenimos, prevenimos ahorramos. De la otra manera estamos generando un costo mayor al estar curando enfermedades que si no hubiera habido el cuidado necesario que lo brindan los Vectores, eso sería un caos.